Barreras artesanales colocadas por empresarios y habitantes en Mahahual, en el sur de Quintana Roo, están dando resultados positivos, incluso mejores que las barreras anti sargazo de la marina, indicó el empresario hotelero Primo Medina Martínez. Mejor que las de la marina. Esas barreras artesanales que hacemos con madera y malla, poniéndole determinada forma, nosotros ya lo vivimos varios años, pues sabemos cómo instalarlas y el sargazo pega, se va y se va escorriendo y se va hasta donde ya no está el poblado. Si nos juntamos todos gastamos poco. Sobrelló que las playas de Mahahual están limpias y es precisamente por la constancia de los empresarios y habitantes de Mahahual para dejar sus playas limpias para los visitantes mismos que han colocado estas barreras artesanales que no tienen comparación en costos con las que ha instalado la Secretaría de Marina Armada de México. Mahahual ha tenido una ligera recuperación en su economía, pero no supera el 40% de la ocupación hotelera.